Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de Blazing Bigs. Hoy perdonad que me ponga la cámara, pero es sábado y no apetece, ya está. Me apetece relajarme, jugar sin focos y a mi rollito, ¿vale? Partida normal, ¿qué personaje vamos a jugar hoy? A este, es verdad, a la gaviota. Tires de vida solo tienen, tienen arpón, los enemigos marcados explotan al morir. A ver cómo es esta weá, ¿se me escucha? ¿Estoy grabando? Me he quedado. ¡Oh, no te creo! ¿Atraes a los enemigos así? ¡Hostias! Hombre, espero que haga buen daño, ¿no? Porque, hostia, atraerlos así a ti, está feo. ¡Hombre, dispara! ¡Hostia, dispara súper rápido, eh! ¡Hombre, dispara súper rápido! ¿Es dónde estaba, tío? ¿Había un huevo ahí, de verdad? Mira, necesito esa vida. ¿Rico? Pega muchísimo, ¿no? Este personaje. ¿Tenemos nuevo main? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque hay enemigos con bombas, tío. No me vendré a la tienda, no tengo nada que comprar. ¿Por qué? Porque hay enemigos con bombas. ¡Eh! ¡Un artefacto, por fin! ¿A ver, esto qué era? Pero esa velocidad de tus proyectiles es un 50%. ¡Hostias! Tremenda putada. O sea, las secretas no hay. ¡Ah, es verdad, coño! Es la habilidad del personaje. Lo de que los enemigos exploten. Estoy retrasado mental, ¿no? Vale, ¿esto qué es? No hay puertas cerradas, ni secretas. Total, no tengo llaves. ¿Cuánto le quitaré al tritón? Bueno, tampoco quita mucho, ¿eh? Por lo que veo. No quita mucho tampoco. Sencillito. ¡Otro carbón! Es el segundo ya. El escudo no me interesa. Y esto era... Dos de vida máxima. Esto es una habilidad, ¿no? Sí. Tengo dos carbones. O sea, el proyectil es lentísimo, ¿no? Joder, que sí es lento. Joder, que sí es lento. Joder, que sí es lento. El veneno, tío. Por favor, una tienda. Quiero quitarme los carbones. Necesito quitarme... No hay tienda. ¡Ay, ay! ¡Uf! ¡Pito, los arpones que tiros se solapan unos con otros, tío! ¿Esto qué es? Aumentar el cáncer en explosión es un 50%. Tienda. Tampoco hay tienda, loco. Es que sin la tienda... Socorro, ¿eh? Tienda, por favor. No hay tienda tampoco aquí. Muy bien, muy bien. No puedes recoger ya, ¿eh? Vale. No voy a bajar al boss, evidentemente. Tampoco hay tienda... Es que no entiendo lo de las tiendas, chicos. De verdad que no entiendo la inconsistencia... ...de las tiendas. No entiendo lo de las tiendas, te lo juro, tío. O sea, ¿por qué hay una tienda y luego hay 30 pisos sin tienda? Es que no lo comprendo, loco. Intentar ser menos avarilloso con los artefactos, ¿sabes? Es que... Estoy todo el rato cogiendo artefactos... Y aquí me acaba de joder el de... ...el de la explosión. O simplemente no coger los que yo sé que me joden más. El de la explosión me jode muchísimo. Ese me jode un montón. Puertas secretas no hay, ¿no? Bien, un artefacto, gracias. ¿Qué es esto? No puedes disparar durante 5 segundos, te puedes sufrir daño. Vale. Aquí hay una tienda. Voy a entrar, ¿eh? Voy a quitarme esto, a ver si me dan algo guay. Dame algo, bebé. Eh... Más botín. La probabilidad de conseguir mejores armas en la tienda. Bueno, pero es que lo de las mejores armas me da igual, porque no conozco las armas. Así de fácil, no conozco las armas. Eh... Voy a continuar, ¿eh? Supongo que cuanto más calaveras tenga el boss, mejor botín, ¿no? Aunque tampoco es... Pero había tres. Tres ranas, ¿sabes? Artefacto, coño. Que tengo... Tengo lo del botín, tío. Vale. Tienes tu habilidad activa. Mierda. Putada. Putada, voy a perder el dash. Vámonos. No puedo hacer dash. 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 Este bombeo es muy feo Tengo cuantos bichos, coño Buenas ¿Qué es esto? Probabilidad de conseguir más objetos Sumada a la del botín, ¿no? Los artefactos que aparezcan serán desconocidos hasta que los recuerdes Hasta que los recojas Putada, tú Putada, pero si hay una tienda Cosa que estaría bien ¡Muere! Nunca aguantan, ¿no? No hay nada Puertas secretas tampoco hay Puertas secretas no hay No veo ninguna No hay Siempre estoy mirando, ¿eh? Los resplandones azules Por ver si encuentro... ¡Eh! Tienda Fantástico Por ver si encuentro Alguna sala secreta, tío Quizá hay aún aquí detrás No hay y ya está No hay y ya está Hostias Mira estas armas Cañón de cristal es grande Una más tres Daño dos Joder Cinco monedas y aumentar el probabilidad de conseguir más monedas Otro que es de probabilidad de que haya menos enemigos en los niveles de no sé qué Los enemigos no te ven durante tanto Otro que es de probabilidad de llevarte un arma a la tienda por la patilla Una moneda al sufrir daño Hostia, podría llevarme esto, ¿no? Blaster morado grande Que es mejor, tío Uno por tres Uno más tres Daño dos No sé cuál es mejor, ¿eh? Voy a llevarme esta porque es más cara Pero vamos, no tengo ni idea, tío Joder Vale, esto tiene pinta de estar OP, ¿no? ¿Esto qué era? Uh, menos 30% de daño de arma No, gracias O sea, ¿me aumenta cuánto? 1,3 el medidor, pero... Ay, de coña Wow Wow Está OP, ¿no? Eh, queda algún enemigo Ah No me da algo todavía Esta arma está guapa, tío Esta arma está guapa, tío Esto es el boss Vale, no Voy a esperar un poco más Ay, Dios ¿Qué es esto? Te persigo un letal fantasma en cada nivel Un letal fantasma en cada nivel Suena bastante mal eso, ¿eh? Pierdes dos monedas por cada punto de daño que recibas No, el letal fantasma le van a dar por el culo, chicos Aunque te da 1,5 de barra, ¿eh? ¿Ey, esto? ¿Un gachapón? A ver Lo que es bloqueado No es un salón recreativo De vuelta es a darme corazones La madre que te parió Qué asco de máquina Solo me falta algo que momente el daño, ¿eh? Y estaremos perfectos Vale, ¿esto qué es? No hay armas a la venta en la tienda Me da igual No quiero cambiar esta arma Está muy guapo, ¿no? Que el daño se disperse O sea, me mola un montón eso ¡Coño! No me acordaba que esa cosa cuando la tocas revienta Cuando muere un enemigo Por un disparo tuyo Te lanza una bomba Aumentar el alcance de las explosiones un 50% Voy a darme esto porque no hay explosiones Y esto... ¿Qué me lo puedo llevar? Con la esperanza de que haya una tienda Por favor, que haya una tienda O acabo de pecar otra vez De avaricioso Para variar Dios, qué lento Voy a tardar en matarlo De mitad de la vida apenas ¡Joder! Me van a faltar como dos más Es que es tan absurdo, tío Es tan absurdo, tío Algunos rebotes Pero tan absurdos Qué puto cabreo, eh Qué putísimo cabreo Los rebotes de la carambola ¡Uf! Qué absurdo es Caradura Cuatro de vida Tiene una pistola Todas las armas de la tienda cuestan tres monedas Al dañar a los enemigos Se vuelven más rápidos Al recibir daño Te mueves más lento Hasta el... Joder, pero qué asco de personajes, hermano ¿Qué está pasando? ¿Qué son estas mierdas de personajes? Es que todo lo que tienen es malo ¿Qué es como hard mode esto o qué? Creo que la carambola voy a tener que enfrentarla lo más rápido posible O sea, si me salen en el primer nivel La cojo en el primer nivel Ahí va Cuanto más fuerte es Me va a morir ya, loco No puedo coger la moneda, ¿no? Si la cojo estoy muerto No puedo coger ninguna moneda, tío Pero puedo coger esto ¿Verdad? Ah, no, no puedo coger ni monedas Ni monedas Joder, pero... Yo es que no me fijo en las cosas que recojo Vale, la tienda Aumentar la velocidad de recarga y la cadencia fue un 10% 10% de daño de arma Bien 25 probabilidades de perder un corazón al recibir daño Me lo llevo por la patilla ¿Qué es esta arma? ¿Qué es lo que dispara? No sé qué arma es No sé qué arma es, eh ¿Qué arma tengo, tío? 8 balas por 0,3 de daño 0,8 y 0,3 de daño No sé muy bien qué arma es ¿Qué es lo que dispara? Dispara bolas de fuego Ay, Dios mío Qué mal estoy jugando, hermano Qué mal... Jamás me había pegado el tritón O sea, matarme el tritón nunca, tío Estoy tilteadísimo, eh Estoy tilteadísimo, tío Empiezo a pensar que Nuclear Throne es menos injusto que este juego Te lo juro, eh Empiezo a pensar que Nuclear Throne es menos injusto Ahí, ahí, artefacto, coño Vale, ¿esto qué hace? No puedes disparar durante 7 segundos Después sale de la trampilla Si un enemigo muere, pues disparo de otro Pide 3 monedas Una llave si no tengo monedas Puedo disparar Ay, Dios mío Es que lo de los huevos Te lo juro, eh No me entra, loco No me entra en la puta cabeza lo de los huevos No me entra en la puta cabeza lo de los huevos ¿Llave? No O sea, hace tiempo que no veo sala secreta O sea, hace tiempo que no veo el brillito azul de la sala secreta Vale, la tienda, gracias ¿Puedo robar algo? ¿Puedo robar siempre con este personaje? Le voy a ser chiquitito Bala 1 Daño 0 contra el interés No Bala 2, daño 1 Si te quedas solo uno de vida Tu arma inflige el doble Otra vez te habrá probabilidad de conseguir uno de vida Al iniciar el siguiente nivel Bastante pocho todo, pero bueno ¿Qué ha sido el corazón de cristal? Todos los corazones que estén lejos de los huevos Están invisibles Cuidado Vale, ¿y esto qué es? Por cada arbusto que destruyas Aparecerá un letal fantasma La he liado, ¿no? Con los arbustos Bueno, pues no Me cago en tu puta madre ¡Qué asco de videojuego, tío! No sé si hay corazones por aquí Vale, el tritón Si este boss nunca me mata, tío Bueno Sí, pero es muy feo el cabrón este A tu puta casa Si es súper fácil, coño Si este tío es súper fácil Vale Ahora traigo todo hacia mí Te permite poner un huevo de ponedor ¿Y me hará daño? No, thank you No sé si tu cadencia de fuego Tu velocidad o el daño del arma Al entrar al siguiente nivel ¿Me ha reducido? ¿Qué me ha reducido? Creo que el daño, ¿no? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué rápido, tío! No puedo coger eso Pues me muero ¡Ojo! Balas 3 daño a 1 Vamos a probarla Total, si me voy a morir ya Corazones Hostia, los fantasmillas Estoy fucking, ¿no? Joder Y los fantasmillas No puedo hacer nada contra ellos Estoy muerto, eh ¿Esto qué es? No sé lo que es No sé lo que es ¿Tienda? Tampoco hay tienda Pues nada Estamos jodidos, eh No sé lo que es Pah pá 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 Pah pá 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 Pah pá 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 TCK proportion S屬 Old Förlerin ¿Socóóóóóóóóuyóóóóóó.. Tantiã fueron Oh, hay un corazón por ahí, que rico Tampoco hay tienda No entiendo De verdad, de verdad Es que no lo entiendo, no entiendo lo de las tiendas Tío, no lo entiendo ¿Por qué te tiras 10 pisos seguidos sin tienda? Es que no lo comprendo, hermano Es una cosa que no consigo entender Bueno, tilteada máxima Hemos probado todos los personajes Al menos los he probado todos Me queda por desbloquear alguno Me queda este personalizado, pero supongo que puedes crear tu primer personaje personalizado Con el aspecto, los sonidos, las características Me falta este Para desbloquearlo Inicia un nuevo ciclo Hay loops en este juego Compra al menos 5 armas antes de completar un ciclo Vale Pues no sé cuál me gusta, tío Patito es el más normal, ¿no? Ornitorrinco es demasiado débil Pollo, está guay, tío Pero bueno, lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente, chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!